11, 11 nominaciones. What? Sinceramente, sinceramente, ya me siento muy ganadora y te digo por qué. Con estas nominaciones, con el éxito de Mami, con el éxito de mi álbum Esquemas y que apenitas estamos comenzando, es una locura. Es una locura pensarlo y a mí no me importa qué pasa después de todo esto. O sea, everything else is a bonus, guys. Like, this is más que diez años haciendo esto y cada vez se siente como a la primera vez. Like, that is just so beautiful. I'm going to cry. Me siento tan agradecida. No, why am I crying? This is not, like, this is like if I won the award already. I'm so done. Me siento tan agradecida con Dios, con mi familia, con mi equipo y especialmente con mis fans, con ustedes. Gracias, yo no estaría aquí sin ustedes. Yeah, I'm so excited for everything that's coming up. This is just so awesome. Well, y que viene más.